La Mesa de Coordinación para la Justicia y la Paz de Guerrero Unos 1.200 efectivos adscritos a la novena región militar se harán cargo del programa operativo regreso a clases en los municipios de Acapulco y Chilapa. Durante el encuentro, celebrado en la Universidad Policial de Chilpancingo, a la que asistieron el secretario general de gobierno, Florencio Salazar Adame, en representación del gobernador Héctor Astudillo Flores, se estableció que estos operativos serán coordinados en Acapulco con la Secretaría de Marina. No te pierdas, asesinan a funcionaria de la Fiscalía de Guerrero el general de brigada diplomado de Estado Mayor, José Francisco Terán Valle, comandante de la 35 zona militar con sede en Chilpancingo, informó que un batallón, conformado por unos 600 militares, será asignado al puerto de Acapulco y otro al municipio de Chilapa. Durante la reunión de Coordinación para la Justicia y la Paz de Guerrero, también se definió que tanto en el puerto como en Chilapa participará personal la Policía del Estado de manera coordinada con las fuerzas federales, para garantizar la seguridad de más de un millón doscientos mil alumnos en las trece mil quinientos escuelas ubicadas en las siete regiones de la Eternidad y Pará. Los doce mil quinientos docentes. En su mensaje, Salazar Ademe, expresó el reconocimiento del gobernador Héctor Astudillo a las actividades de seguridad escolar con las que anualmente se cuenta con las Fuerzas Armadas que establecerán la vigilancia necesaria al reinicio del periodo escolar. Cabe mencionar que antes del inicio de las vacaciones por fin de año, en Acapulco se tenían más de 250 escuelas de los distintos niveles con vigilancia, tanto fija como con rondines, que realizan militares o marinos, así como policías federales y estatales, debido a que las colonias donde se encuentran asentadas son consideradas de alta incidencia delictiva, sociedad asesinan a mujer en ataque a velada religiosa en Chilpancingo en tanto que en Chilapa, más de 20 planteles educativos, de los 444 que se tiene en la región, contarán con seguridad militar este lunes con el reinicio del ciclo escolar 2018 a 2019 al concluir el periodo vacacional. Las clases finalizan el 15 de julio del 2019.